Muchas gracias. Quiero saludar en primer lugar al ministro que nos acompaña, al alcalde de Iscar, por supuesto, que ejerce de anfitrión, a todas las autoridades, al presidente de las Cortes, vicepresidente y miembros del Gobierno regional, al presidente de la Diputación, a los miembros de la Mesa de las Cortes, al director general y a los editores de Digrup y de Promecal, en fin, a todas las autoridades, a todas las mujeres y a los hombres del campo y a todas las personas de este magnífico y maravilloso municipio. Es un placer para mí participar en esta sexta edición de los Premios Urco, ya se ha dicho, son los Oscars del campo en Castilla y León y, como también se ha dicho, habéis vuelto, hemos vuelto, con más fuerza y con más ganas que nunca. Es, desde luego, un homenaje a las mujeres y a los hombres que se dedican a la agricultura y a la ganadería, porque vosotros sois el alma de nuestros pueblos. En una comunidad como la nuestra, Castilla y León, que somos el corazón agrario de España, tengo que agradecer, en primer lugar, a Castilla y León Televisión y también al Banco de Santander y a todos los Patrocinadores por premiar el esfuerzo, promover el reconocimiento de un sector que, como ya se ha dicho, ha sido crucial durante la pandemia. Estáis realizando una gran labor de difusión de las señas de identidad de Castilla y León, entre ellas la agricultura y la ganadería. Y es muy necesario dar a conocer el talento, el esfuerzo, las esperanzas, los desvelos diarios de las mujeres y de los hombres que viven y que trabajan en el campo. Que dais vida, como decía antes, a nuestros pueblos, que sois nuestra gran palanca demográfica. Y hacéis de la agroalimentación la mejor embajadora de Castilla y León. Estamos muy orgullosos de todos vosotros y de vuestro sector. Enhorabuena a los finalistas y, por supuesto, especial enhorabuena a los premiados que reflejáis plenamente todos estos valores. Con vuestras magníficas explotaciones agrícolas y ganaderas, como la de Santiago Domínguez en Valladolid o la de los hermanos Puebla en Palencia. Con un estupendo olfato empresarial, ejemplificado por la PyME Tiedra de la Banda. Y una voluntad constante de innovación, como está en la base del Servicio Agronómico de Acor. También en vuestra calidad de personajes de nuestro campo, con esa magnífica mujer rural todoterreno, que es Manuela Vidal. Y con el empuje de los jóvenes que vienen pisando muy, muy, muy fuerte, como Miriam Delgado. Las dos se han emocionado mucho. Y su emoción era nuestra emoción. Era mi emoción también. Y, por supuesto, la inteligencia de buscar la unión entre el asociacionismo agrario, con ese merecido premio especial para la interprofesional Provacuno, que ha desarrollado y está desarrollando una labor importantísima en estos momentos. En Castilla y León estamos al lado de los agricultores y ganaderos porque sois esenciales. Lo decía al principio de mi intervención. Habéis demostrado lo importante que es vuestra labor más que nunca durante la pandemia. El año pasado la producción agraria creció un 10% en Castilla y León. Cuatro veces más que la media en nuestro país, superando los 6.600 millones de euros que se hice bien y pronto. Y eso, a la vez que las restricciones en alguno de los sectores, como el de la hostelería, ponía en seria dificultad algunas producciones para las que hemos dispuesto ayudas desde la Junta de Castilla y León. En esta comunidad estamos impulsando la modernización de las explotaciones. Lo recordaba el ministro, casi 2.000 en esta legislatura, con un apoyo público de más de 75 millones de euros. Y estamos transformando también las infraestructuras agrarias con un objetivo de la Junta a corto plazo para actuar en 30.000 hectáreas de regadío. Porque llevar agua al campo es llevar vida y es llevar población a nuestro mundo rural. Por eso pedimos del Gobierno de España y especialmente del Ministerio de Transición Ecológica que los planes hidrológicos que acaba de someter a información pública tenga en cuenta las consideraciones que le vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León. Atraer población al campo es uno de los objetivos que compartimos todas las instituciones, todos los que estamos aquí representando a las organizaciones agrarias, a las interprofesionales, en fin. Es algo, como he dicho, un objetivo que compartimos todos y que tiene que ser, por tanto, una prioridad para todos. En esta legislatura nos hemos comprometido a incorporar a 3.500 jóvenes. Vamos en torno al 50%, algo más, con apoyos públicos valorados en torno a los 90 millones de euros. Y de recordar que el 35% de estos jóvenes que se incorporan son mujeres en una comunidad en la que, además, lideramos en España la cotitularidad compartida. Como veis, estamos impulsando la presencia de la mujer, también a través de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural. Y este mismo mes vamos a presentar el nuevo Plan de Agricultura y Ganadería Joven con algunas medidas novedosas para rejuvenecer el sector. Un objetivo que también queremos enfocar con los fondos europeos de recuperación, de transformación y resiliencia. Querido ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta semana se acaba de cerrar el debate europeo sobre la nueva PAC en líneas generales. Quiero reconocer tu esfuerzo y el de tu equipo en la defensa del interés de los agricultores y los ganaderos españoles en una negociación para la cual ya sabes que has contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Y quiero pedirte, lo hacía antes, ante los medios de comunicación y aquí, ante todos ustedes, que ese Plan Estratégico Nacional que ahora debe aplicar la nueva PAC en España despeje algunas cuestiones e incertidumbres que hoy tiene el sector. La preocupación sobre las ambiciones medioambientales muy altas que no van a exigirse a las producciones que entran a Europa desde terceros países. En Castilla y León defendemos la sostenibilidad medioambiental, pero también queremos sostenibilidad económica y social para la agricultura y la ganadería. Confío, ministro, que tengas en cuenta la propuesta constructiva que te hemos remitido y en la que se trabajará en las próximas semanas, en los próximos meses, para ese nuevo instrumento que son los ecoesquemas. Y también te pido que esta nueva PAC no produzca desequilibrios financieros entre territorios y que defienda la agricultura profesional, una agricultura de futuro que mueva a los jóvenes a incorporarse a ella. Amigas y amigos, voy concluyendo. Aparte de aprovechar la presencia del ministro, esta gala ha sido una ocasión excelente para expresar lo orgullosos que todos nos encontramos, que todos nos sentimos de vuestro sector, que es nuestro sector. Reitero mi felicitación a Castilla y León, querida Cristina, te vemos todos los viernes, al Banco de Santander por estos premios Surco, por vuestro patrocinio y mi más cordial enhorabuena a los finalistas y a los ganardonados. Muchos ánimos a todos, tened un verano excelente, una mejor cosecha, luego que venga un septiembre benigno y una buena otoñada para todos nuestros agricultores y ganaderos. Muchas gracias.